Ya sé que no soportas que te hable de futuro Tú no quieres cantantes ni cenas con pan duro Sé que te sabe a poco que llene tus jarrores De esas flores robadas con todos sus colores No iremos a Las Vegas ni al bar de la esquina Nunca se mezclarán nuestras mierdas de vidas Yo nunca seré el prota en tu noche de bolas Solo seré el idiota al que cuando te cruzas dices hola Tú no crees en besos si son a largo plazo Pides diez kilos de oro por tan solo un abrazo Por cada madrugada seis noches de destierro Siempre volando cerca pero en distintos vuelos No iremos a Las Vegas ni al bar de la esquina Nunca se mezclarán nuestras mierdas de vidas Yo nunca seré el prota en tu noche de bolas Solo seré el idiota al que cuando te cruzas dices hola No habrá cenita con velas Ni terracita en frente del mar No iremos a Venecia en carnaval No habrá catorces de febreros Ni brindis con cava en navidad Nunca seré ese hombro en el que tú Puedas llorar No iremos a Las Vegas ni al bar de la esquina Nunca se mezclarán nuestras mierdas de vidas Yo nunca seré el prota en tu noche de bolas Solo seré el idiota al que cuando te cruzas dices hola No iremos a Las Vegas ni al bar de la esquina No iremos a Las Vegas ni al bar de la esquina Nunca se mezclarán nuestras mierdas de vidas Yo nunca seré el prota en tu noche de bolas Solo seré el idiota al que cuando te cruzas dices hola No iremos a Las Vegas ni al bar de la esquina